Por qué saber, por qué buscar, por qué dar vuelos Y faltas sin parar No siento ya aquel ardor, aquella angustia sin valor Por qué cazar, por qué correr, ya no hay razón No hay más que ver, sabe Dios, ¿qué haría yo de no ser por ti? Soy feliz con solo verte, ten confianza en mí, te quiero, te quiero, sin dudarlo, te quiero. Sabe Dios, ¿qué haría yo de no ser por ti? Soy feliz con solo verte, ten confianza en mí, te quiero. Soy feliz con solo verte, ten confianza en mí, te quiero. Soy feliz con solo verte, ten confianza en mí, te quiero. ¡Gracias! ¡Gracias!